Como el sol espanta el frío Mi buen Dios, fiel pastor, deseo tu amor Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo Dejaré pasar el día Sin darte a ti mi adoración Y cuando sienta tu silencio Escucharé tu corazón Mi Señor, mi buen Dios Fiel pastor, deseo tu amor Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo Mi Señor, mi buen Dios Fiel pastor, deseo tu amor Mi Jesús, redentor, es por tu amor que vivo Oh 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 Gracias.